Muy buenos días, quisiera saludar a los organizadores y asistentes de la undécima edición del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, a la que me hubiera gustado asistir, pero por razones de agenda no he podido. Este encuentro es una oportunidad única para que expertos del mundo bibliotecario compartan sus ideas, para buscar nuevas formas de acercar al público las tendencias del sector. Como ya muchos sabéis, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha situado a la cultura en el centro de las políticas públicas para abordar los desafíos ecológicos, sociales y digitales de Europa. Entendemos la cultura como un bien público esencial y así ha quedado recogido en la Declaración de Cáceres, un documento que hemos suscrito por unanimidad a los 27 Estados miembros en la reciente reunión informal de Ministros de Cultura de la Unión Europea que celebramos en Cáceres. Permitidme que subraye una idea clave de esta declaración, el papel fundamental de la cultura en la construcción de sociedades democráticas. Como gobierno debemos asegurarnos de que la cultura sea accesible, que la ciudadanía tenga acceso a la cultura y en este cometido las bibliotecas cumplís un papel fundamental. Esta idea se ha visto reforzada en algunos documentos y acuerdos internacionales recientes que revisan el papel de las bibliotecas hacia una definición mucho más extensa y comprometida. Entre ellos el propio plan de trabajo de la Unión Europea en materia de cultura 2023-2026 que incluye por primera vez una acción dedicada a las bibliotecas públicas, reconociendo su contribución a la consolidación de la democracia y su capacidad para proporcionar acceso a información plural fiable y a contenidos culturales diversos. Y la actualización en 2022 del manifiesto de la UNESCO de 1994 que identifica a las bibliotecas como agentes de desarrollo sostenible y espacios accesibles para el intercambio de información, la cultura y el compromiso cívico. En línea con estos avances y compromisos la celebración de este congreso es un ejemplo de la apuesta de España por impulsar el papel de las bibliotecas públicas como verdaderos agentes de transformación y desarrollo social, educativo y cultural. Quisiera destacar también la inversión que en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia se ha destinado a la compra de libros para las bibliotecas públicas de toda España, 10 millones de euros para libros en formato papel y 3 millones de euros para libros en formato electrónico. Para finalizar, solo puedo desear que este sea un encuentro muy fructífero, que sirva para perfeccionar lo que se ha ido tratando en los congresos precedentes. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Bueno, tras las palabras de nuestro ministro de Cultura y Deporte, solicito que nos acompañe en este escenario, tenemos el gusto de contar con la presidenta de la comunidad foral de Navarra, María Chivite. Aplausos. Encantada. Consejera, Subdirectora General del Ministerio, ponentes, autoridades, invitados, invitadas, bibliotecarios, bibliotecarias, buenos días a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, quería daros la bienvenida a nuestra tierra, a Navarra, y desear que paséis, bueno, pues una feliz estancia en nuestra comunidad y que este encuentro, tal y como decía también el ministro, bueno, pues sea un encuentro fructífero y enriquecedor en lo profesional y si puede ser también en lo personal, pues también. Además, aprovecho también que este congreso se enmarca en los actos programados con motivos de la presidencia española de la Unión Europea para poner en valor este semestre la oportunidad que supone para nuestro país, para proyectar lo que somos, lo que hacemos, nuestros proyectos y las oportunidades que tenemos. Sin duda, la cultura es un eje muy relevante y en torno al cual tenemos muchísimo que aportar. Y ahí las bibliotecas públicas, pues tenéis un papel fundamental que hoy quiero, bueno, pues recordar y quiero sobre todo destacar, más aún en el contexto del título, por cierto, me ha encantado el título que habéis elegido y que habéis dado al Congreso, democracia, lectura y derecho a la información. Un enfoque valiente, sinceramente, complejo, pero creo que más necesario que nunca en el contexto en el que nos está tocando vivir en estos tiempos en los que asistimos, además, a preocupantes actitudes de deslegitimación de las instituciones democráticas y también del impacto de las fake news, de los bulos, como vemos día a día con lo que eso supone de vulneración de la verdad, de disrupción para el trabajo de quienes se dedican a la noble tarea de informar, de contar y de relatar lo que está ocurriendo en el presente. Las bibliotecas públicas son espacios que garantizan el acceso a la información, a la cultura, a la creación literaria, espacios en los que se estimula el pensamiento crítico, la libertad creativa, espacios en los que se respeta cualquier forma de pensar o de entender el mundo. Se abre ese mundo a quien quiera acceder a él y eso garantiza también la igualdad de oportunidades y la equidad. Desde principios también muy en vigor hoy como son la transparencia y también la participación ciudadana. La democratización de la lectura, la democratización de los libros, de los documentos, de la información, es un éxito democrático de primer orden y las bibliotecas públicas son un cauce impagable para hacer de esto una posibilidad y una realidad. Además, también la adaptación que estáis viviendo desde las bibliotecas. Y es verdad que el libro de toda la vida permanece, sigue siendo muy demandado en el entorno de las bibliotecas y buscado por el conjunto de la ciudadanía, pero no es menos cierto que habéis entendido también que la digitalización y los nuevos canales de comunicación también deben estar a disposición de la sociedad precisamente para evitar eso que tanto tememos, esa brecha digital en sectores que por edad o por situación socioeconómica tienen más dificultades para estar ahí y para garantizar también que cualquier persona puede disponer de todo un abanico de posibilidades a la hora de consultar datos, obras o contenidos de interés. Por eso, pues vuestro papel tiene un valor que lejos de caer, creo que se reivindica cada día, y más como digo en el peligroso contexto que vivimos en el que la desinformación y la censura que ya algunos aplican en nuestro país contra la libertad creativa y cultural son una amenaza para la democracia de magnitud difícilmente calculable. Porque sin información crítica, sin información contrastable, libre, estamos en manos del autoritarismo, que es lo que algunos buscan, homogenizar el pensamiento para abrir paso al autoritarismo. Por eso, seguiremos apoyando e impulsando la red de bibliotecas públicas de Navarra, llevándola a la ciudadanía a través de distintos cauces. Y pongo por caso, además, un proyecto que me encanta, que lo hicimos en la legislatura pasada, nuestro servicio de bibliobús, que embarca la biblioteca en una apasionante itinerancia que acerca a las zonas rurales y que además vamos a ir extendiendo con nuevas rutas en esta nueva legislatura que acaba de comenzar. El papel de las bibliotecas y la cultura para garantizar también esa cohesión social y territorial, y además, bueno, pues como gobierno estamos muy comprometidas en esa lucha contra la despoblación. Entendemos las bibliotecas como un servicio público esencial y también acercar la cultura a todas las zonas de Navarra forma parte también de esa estrategia de lucha contra la despoblación. Seguiremos defendiendo el valor de las bibliotecas como espacios de libertad y de conocimiento, pero también como estandarte de otro valor que va muy unido a todo lo anterior y que en esta tierra trabajamos intensamente desde el convencimiento. La convivencia. Una biblioteca es un lugar abierto, acogedor, donde todos cabemos, donde nadie sobra, donde nos encontramos, donde nos conocemos, donde compartimos espacios, pero también compartimos muchas cosas, reflexiones, compartimos conversaciones, inquietudes, recomendaciones, consejos, análisis y donde tenemos a nuestra disposición a esas personas maravillosas que son las bibliotecarias y los bibliotecarios. Y creo que todos tenemos muchas experiencias para contar de nuestra relación con quienes sois en buena medida protagonistas de este Congreso. Cuando uno entra en una biblioteca, bueno, yo por lo menos así lo he vivido siempre, encuentro a una persona de verdad de servicio público, atenta, amable, dispuesta a responder a nuestras preguntas, a recomendarnos esa novedad interesante o esa joya que casi nadie lee, pero que guarda mensajes que merecen la pena ser leídos. Esa persona también paciente con los peques que también visitan nuestras bibliotecas, que les ayuda a hacer una inmersión sin retorno en un mundo de la literatura. Esos cuentacuentos que también nos ofrecen las bibliotecas, ilustraciones atractivas, talleres, anécdotas que enganchan. Bueno, el tiempo se para y las historias absorben nuestra atención. Por eso las bibliotecas enganchan, nos atrapan, además nos fidelizan. Por eso quien visita una biblioteca sabe que su vínculo quedará ahí para siempre. Pocos espacios hay tan amables, con personas tan amables como son nuestras bibliotecas. Un servicio público del que hablamos poco, que hay que reconocerlo. Habitualmente la educación o la sanidad es verdad que se llevan mucho más protagonismo público, siempre se llevan el foco de los medios, pero este servicio es tan necesario que si no existiera habría que inventarlo. Por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes dais vida a las bibliotecas, a los creadores y creadoras y a quienes hacéis llegar las creaciones y contenidos al conjunto de la ciudadanía. El año pasado se actualizó el manifiesto IFLA-UNESCO sobre bibliotecas públicas, destacando un papel también relevante en la sociedad actual como agentes de desarrollo sostenible, como espacios para el intercambio de información, cultura y compromiso cívico, reconociendo la importancia de los usuarios en la creación de conocimientos. Y se aprobó también el Plan de Trabajo Europeo en materia de cultura, que destaca la contribución de las bibliotecas a la consolidación de la democracia, la participación ciudadana y el acceso a la información plural y fiable. Cuestiones que suscribimos y como comunidad que está a la cabeza del desarrollo sostenible y comprometida con esa Agenda 2030, tenemos que aplicar de manera transversal a las políticas públicas ese compromiso que debe impregnar nuestra acción institucional. Ese liderazgo lo trasladamos ya a distintas áreas de nuestras políticas públicas y de nuestro modelo, ya sea en la FP dual, por ejemplo, el talento o la calidad de vida. Pero también lideramos la tasa de visitas a bibliotecas por habitante. Tenemos la más alta de España, con 2,4 visitas de media. Entre los años 2018 y 2020, el número de personas inscritas en las bibliotecas en nuestra comunidad ha aumentado un 16% y casi el 56% de la población navarra es usuaria de los servicios bibliotecarios. Y somos la tercera comunidad más lectora de España. Ahora contamos con un centenar de bibliotecas en 121 municipios que unidas a ese bibliobús itinerante nos permiten llegar a más del 95% de la población navarra. Podemos afirmar, seguramente y con acierto con estos datos que les desvelo, que las bibliotecas gozan no solo de una buena valoración ciudadana, sino que son consideradas como útiles, necesarias por el conjunto de la población de Navarra y ahora también agente activo de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás, tampoco en el ámbito de las bibliotecas. Por eso, las bibliotecas, como os decía al principio, son espacios vivos, vigentes, con un alto grado de uso y aceptación y con profesionales muy formados y extraordinariamente comprometidos. Así que gracias de verdad por vuestro compromiso ejemplar, por ser discretos a la vez que eficaces agentes de transmisión y acercamiento del conocimiento a toda la sociedad. En un reciente estudio que hemos hecho en Navarra sobre el personal de las bibliotecas, además de constatar algo que ocurre en la Administración General, que es el envejecimiento de la plantilla, hemos encontrado lo que también vemos en el día a día, que es un personal altamente cualificado, motivado y altamente, yo decía, militante, con una grandísima vocación. Y ahí tenemos una de las claves del éxito de las bibliotecas, junto a su propio patrimonio y a las cada vez más variadas actividades que concitan y que hacen de ellas espacios muy versátiles, siempre enfocados, eso sí, al diálogo, a la reflexión crítica y al conocimiento. No me quiero extender, porque podría citar muchos programas que tenemos en marcha y además de enorme valor desde los clubes de lectura, tenemos 222, las bibliotecas por la paz y la convivencia, el proyecto Bibliotecas y Semillas, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra, y tantos otros. Entre los retos que nos proponemos para la legislatura está seguir avanzando en hacer de las bibliotecas espacios adaptados a las nuevas realidades y necesidades, entre ellas también las del alumnado y los distintos colectivos a los que atendemos con un nuevo mapa bibliotecario. Y nos comprometemos también a que las bibliotecas estén dentro del próximo Plan Estratégico de la Cultura 2024-2028, porque esta tarea, siempre mirando a la excelencia, es y será siempre un estímulo que nos une a bibliotecarios y bibliotecarias, usuarios y usuarias y también al conjunto de las administraciones. Gracias al Gobierno de España por elegir nuestra comunidad para ser estos días el foco del debate del ámbito de las bibliotecas en este país y, como siempre, en nuestra disposición a colaborar para seguir poniendo a disposición de la sociedad los mejores servicios públicos y ese patrimonio inmenso y enriquecedor que es la cultura y es la información y que hace, sin duda, sociedades mejores, más reflexivas y, sobre todo, más democráticas en este contexto tan complejo que nos está tocando vivir. Muchas gracias a todos y todas. Es que ricasco. Gracias.